En la última edición de la Feria del Libro, se realizó la presentación oficial de Retruco, una nueva revista que surge desde Río Cuarto y una agencia de noticias con actualización diaria. Estamos en comunicación con Florencia Gutlein, ella es integrante del equipo de redacción de Retruco. Florencia, buenos días, mucho gusto. Hola, buenos días ahí a toda la audiencia que está escuchando esto. Contanos de qué se trata Retruco. Bueno, Retruco es una propuesta comunicacional, como bien dijiste, de una revista de publicación mensual y una agencia de noticias con el fin de contar las notas, las historias, los hechos de nuestra ciudad, de la región, que nos parecen importantes y que, bueno, que muchas veces no son publicados en los medios tradicionales y que, bueno, que es importante conocerlos y saber de ellos. Esta publicación, Florencia, cuenta con el apoyo de la CTA Autónoma. ¿Qué significa para ustedes eso? Es muy importante para nosotros porque somos un colectivo reciente que es nuevo, surgió hace poco y que también somos un grupo que, bueno, que nos estamos formando en este camino de la comunicación, de poder contar la realidad de otra manera y tener el apoyo de una organización social que nos apoye y que nos guíe también, ¿no? Es muy importante, no solo a nivel social, sino también a nivel personal para cada uno de los que formamos parte de este colectivo. No tengo la información de la página web a donde se puede hacer el seguimiento de las noticias, ¿podés decirnos? Sí, en la página web es www.retruconoticias.com.ar Y, bueno, también tenemos las redes sociales también que nos pueden encontrar como Retruconoticias, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Y, bueno, la revista que se publica todos los meses, recién lanzamos la primera, bueno, en octubre de este mes. Recién salidita del horno. Recién, recién sí. Bueno, con algunos temas que nos parecían importantes. Y ahora se viene la segunda edición en noviembre con temas principalmente de la ciudad por el cumpleaños de Río Cuarto, que es el 11 de noviembre. Participan en la redacción, profesionales del periodismo y también estudiantes de comunicación. Sí, principalmente somos trabajadores de la comunicación. Bueno, nuestro principal apoyo y guía en esto es Juan Carlos Giuliani, que es el director de redacción. Y también estamos Daphne Acevedo, bueno, yo, Anabella Carballo y Julia Giuliani, que, bueno, que recién estamos dando a nuestros, algunos recién somos que estamos dando nuestros primeros pasos en este mundo. Y, bueno, como el caso de Julia y Daphne, que, bueno, ya están bastante inmersos en esto. Y, bueno, también contarles que en cada publicación contamos y queremos que todo el mundo participe, que sepan que es un espacio abierto, donde pueden contar aquellos hechos o notas que les parecen relevantes. Y que, bueno, que es un, este proyecto es un proyecto que se va a ir construyendo colectivamente. Van a ir haciendo camino al andar. Los felicitamos, Florencia, por este proyecto. Y larga vida para Retruco, entonces. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que hacen UNI Río TV por darnos este espacio que nos parece fundamental para poder contar este nuevo proyecto. Y que, bueno, que la gente de Río Cuarto conozca y sepa que hay un nuevo medio de comunicación y que pueden también participar en él. Muchas gracias, Florencia. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego.